Ahora tú verás como se baile el sol Ahora tú verás como se baile el sol Ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Con el ritmo cadencioso De este sol que es tropical Con el ritmo cadencioso De este sol que es tropical Ahora o que es muy libre Se lo vamos a demostrar Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Si no lo sabes bailar Yo te lo voy a enseñar Si no lo sabes bailar Yo te lo enseñaré En un solo ladrillito Con la cintura y los pies Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Y ahora Willy Rodríguez I só te libero wel mais Y ahora tú verás Tumblr Cuando me pierою medio Yo te alejé que tú verás como se baila el sol Música Camino aquelmo con Conche Villar Música Dilo Giri Para que te respete Música 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 Gracias.